El rol que voy a tener acá es hacerles partícipes de un proyecto que estamos construyendo desde hace cuatro años en el Ecuador, que tiene que ver con crear y echar a andar una universidad nacional para la formación de maestros. Un poco de lo que yo quiero contarles es que hace cuatro años cuando tuvimos en las manos los estatutos de creación de la universidad, la primera pregunta que nos colocamos fue cómo tenían que formarse los maestros del siglo XXI, cuáles eran las necesidades. Yo creo que normalmente uno cuando hace estos proyectos, uno mira hacia atrás, un poco para mirar el estado del arte en el que se encuentra la educación, pero uno también puede mirar hacia adelante, hacia dónde van las cosas. Cuando uno mira hacia atrás, uno se da cuenta de que hay cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la construcción de las escuelas. Aquí ustedes estuvieron hace un par de meses lo de la explosión en una escuelita de Buenos Aires y eso trae una discusión, no solamente sobre seguridad, sino cómo se hicieron arquitectónicamente las escuelas. Yo creo que esa es una pregunta válida de cómo tienen que ser las escuelas hoy en el siglo XXI de acuerdo a estos grandes desafíos y qué es lo que tenemos. Entonces son dos preguntas complementarias sobre lo que existe y sobre lo que hay. Sobre lo que existe no hay duda que en América Latina nosotros tenemos grandes retos. A mí me parece que la educación en América Latina, la inicial, lo que llamamos nosotros en Ecuador la escuela básica y bachillerato, está todavía muy marcada por modelos tradicionales, verticales, conductistas, basadas en la enseñanza. Una escuela que aunque ha sido laica, es todavía muy moral, atravesada por lugares comunes como el estudiante aprende porque escucha, la disciplina implica inmovilidad, nosotros podemos enseñar matemáticas porque sabemos matemáticas, lo cual es falso. O sea, siempre va a haber una pregunta intermedia que es la necesidad de saber cómo se enseñan y cómo aprenden matemáticas. O sea, no por tener competencias sobre el salto largo, nosotros podemos enseñar a los niños y a las niñas. O sea, implica otro tipo de cosas. No porque sabemos tocar el piano podremos enseñar a tocar el piano.